¿Qué es la Feria de Primavera? ¿Qué es la Feria de Primavera? La Feria de Primavera organiza el ayuntamiento a través de las concejalías de dos compañeros, de Sergio Vega y de Marcos Rufo. Hoy estamos en esta Feria de la Primavera, la primera vez que se organiza una feria que yo creo que es novedosa, novedosa en el concepto, novedosa también aquí en Santa Lucía de Tirajana. La primavera a todos nos gusta, hombre, es verdad que nos gusta mucho más el verano con la playita, a quien le guste la playita, pero es verdad que la primavera es como la llegada de la alegría a nuestras vidas. Florecen las flores y dan un color distinto a nuestro día a día. Por lo tanto, yo creo que es una magnífica iniciativa y yo lógicamente no podía dejar de acompañar a los compañeros, a Marcos, a Sergio, a todo el comité local del Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. Vamos a ver, Poli, ahora mismo, precisamente hablando de la primavera y en este contexto en el que nos encontramos, también un momento en el que ya después casi de dos años largos, sin restricciones. ¿Qué opinión le merece al secretario? Bueno, yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer ya una vida normal, pero sin dejar de lado la responsabilidad de cada uno. Esto no se ha ido, es verdad que hay otra actitud, pero es verdad también que hay una necesidad de volver a esa normalidad que tanto ansiamos durante estos dos años. Yo creo que estos eventos lo que hacen es también facilitar esa normalidad, facilitar que volvamos a aquella época en la que nos podíamos abrazar, en la que nos podíamos besar, en la que podíamos estar libremente en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, dos años después estamos volviendo a una realidad, es distinta esa realidad a la que estábamos acostumbrados pero es verdad que yo creo que tenemos que hacer nuestras vidas. Pero eso sí, insisto en la responsabilidad de cada uno. Ya más adelante tendremos otras oportunidades, podremos hacer más cosas, pero dentro de esa responsabilidad a la que yo llamo a todos y cada uno de los ciudadanos, creo que es importante que mantengamos también la calma, que seamos cautos y hagamos nuestra vida, pero ya digo, dentro de esa responsabilidad. Bueno, ¿cómo ven los municipios del sur-sureste Gran Canario, el secretario general del Partido Popular, Poli Suárez? Y aquí concretamente donde más se están ejerciendo las políticas del Partido Popular por esta unión en el grupo de gobierno. Yo creo que estamos haciendo un buen trabajo en Santa Lucía de Tirajana. Yo he hablado en el paseo que he llevado a cabo, visitando los stands, saludando también a vecinos de este municipio y me muestran su satisfacción con el trabajo que aquí en Santa Lucía de Tirajana, a través de los dos compañeros que están co-gobernando en el ayuntamiento, están llevando a cabo. Y eso es una buena señal. Nosotros hace mucho tiempo que no gobernamos en Santa Lucía, yo creo que no hace mucho tiempo, sino que nunca hemos gobernado. Es la primera vez que hemos tenido esta responsabilidad. Y yo creo que estamos haciendo un trabajo serio, riguroso, exquisito y sobre todo de cercanía y estando en los problemas reales de los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana. Tenemos municipios colindantes como puede ser la Villa de Ingenio o la propia Villa de Agüime. En Ingenio yo creo que también se está haciendo un buen trabajo, aunque desde la oposición, pero con propuestas, con medidas que lo que intentan es facilitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos de ese municipio. Y en Agüime es verdad que estamos emprendiendo ahora esa reestructuración del partido a nivel local porque necesitamos, y así también nos lo dicen muchos vecinos de Agüime, necesitamos allí en Agüime un partido fuerte, un partido que sea también un referente en el municipio de Agüime. Por lo tanto, yo soy de los que dicen que hay que ir a trabajar al pico pala, mucho pico pala, y en un futuro vendrán esas satisfacciones o esa recompensa al trabajo que se está llevando a cabo. Por lo tanto, es verdad que no todo es bonito, no todo es fácil, pero es verdad también que si no ponemos empeño, si no somos capaces de conectar con la ciudadanía de la comarca del sureste, poco vamos a hacer. Pero yo estoy convencido de que con el trabajo que se está llevando a cabo, esos pasitos se están dando y vamos a ver esos frutos, a recoger esos frutos en un futuro no muy lejano. Poli Suárez, un nuevo presidente recientemente, el señor Feijó, en el día de hoy precisamente renunciaba a la presidencia de la Junta de Galicia para dedicarse exclusivamente al Partido Popular a nivel nacional. Hemos visto las distintas formaciones, las distintas asambleas que se han formado también en todo este sur sureste, si mal no recuerdo, ya ha habido esa reelección de presidente del Partido Popular. De cara a las próximas elecciones, un Partido Popular totalmente regenerado, a nivel, perdón, también a nivel regional, Manuel, el señor Manuel Domínguez, disculpe, Domínguez también nuevo presidente del Partido Popular. Con más fuerza de cara a las próximas elecciones, el Partido Popular. Más fuerza y más ganas. Y más ganas. Manuel Domínguez llega al Partido Popular de Canarias con un proyecto basado y apoyado en el municipalismo. No podemos olvidar que donde realmente se hace política de cercanía, de estar pendiente de los vecinos, es en este caso aquí en Gran Canaria, los 21 municipios de la isla, 88 en el archipiélago canario. Y cuando tú basas tu proyecto en el municipalismo, cuando tú basas tu proyecto en la cercanía, en la escucha constante de los problemas reales de los vecinos, a veces nos encontramos debates en el Parlamento de Canarias y al final dicen, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué le va a solucionar este tema en la vida o los problemas a esas familias que peor lo están pasando? A los autónomos, a los empresarios, a los ganaderos, a los agricultores, a la mujer, a los jóvenes de Canarias. Cuando esos debates se producen en el Parlamento y que no tienen esa importancia, dices tú, ¿estamos alejados de la ciudadanía? Por eso es importante escuchar a la gente que trabaja del día a día en nuestras calles, en nuestros barrios, en cada uno de los municipios. Y un proyecto basado, apoyado en el municipalismo, es un proyecto que va a dar, yo creo que bastantes satisfacciones al Partido Popular de Canarias. Me hacía también la referencia a nuestro presidente nacional, que en el día de hoy renuncia a seguir siendo presidente de la Junta. Yo creo que fijó con esas cuatro mayorías absolutas que ha tenido en Galicia, con el proyecto que va a trasladar de Galicia al conjunto de España, con el equipo también que ha montado a su alrededor, el equipo de dirección, y también apoyado en los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, no solo donde se gobierna, sino también donde estamos en la oposición, vamos a ser capaces de conectar. Porque aquí lo importante en la política es saber conectar. Y sabes conectar si escuchas realmente. A veces vamos a reuniones y nos creemos que sabemos más que el colectivo al que vamos a visitar. Y vamos hasta a dar lecciones al colectivo ese que visitamos. Y yo creo que ese es un error tremendo que cometemos los políticos. Escuchar es lo más importante, aprender, y desde luego a partir de ahí entablar y proponer soluciones a esos problemas que nos traslada la ciudadanía, los colectivos, en definitiva, el día a día. Por lo tanto, nosotros estamos empeñados en volver a conectar, en volver a ilusionar a la gente con el Partido Popular de Gran Canaria, de Canarias y, lógicamente, de España. Así que, bueno, no es una tarea fácil. Antes lo hablábamos también, no es una tarea fácil. Pero, de luego, con empeño, con dedicación, estoy convencido que lo conseguiremos. Poli Suárez, no le quito más tiempo, que sé que va a participar en el comité local del Partido Popular. Muchísimas gracias. La próxima vez en Radio Fácil. En casa, en casa. En casa. Saludos.